Música Bueno, pues se ha ido el viento y hay hoy un calor tremendo en la isla de Lanzarote porque está el aire soplando un poco del este esto significa que viene el tiempo sahariano que se llama el Sahara está en el continente a unos 100 kilómetros de Lanzarote y de Fuerteventura y por lo tanto el calor de esa zona pues se va con el poco viento que hay se va metiendo en nuestro archipiélago Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre analizamos, damos la bienvenida a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Pedro Martín, buenas tardes Don Pedro Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes Yo sé que hay calor porque me viene usted hoy Yo vengo sofocado siempre, a mí el calor me mata De todas maneras, yo te voy a decir, para empezar con un poco de buen humor La semana, que es la primera vez que escucho que estamos al lado del continente africano La primera, yo pensaba que estábamos localizados en otro sitio No, lo digo porque muchas veces la gente cree que el continente africano está muy lejos Muy lejos, pero no han visto un mapa Los mapas de eso, como mira uno, la cosa grande, grande, grande que está a la derecha Si te pones por llevar mirando así, suele ser África Pero a veces se olvida de que somos islas africanas Buenas tardes Don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Jorge Es verdad que hemos vivido de espaldas ese continente Esta excepción del periodo en el que vivíamos de la pesca Donde muchos de nuestros padres y abuelos pasaban temporadas importantes en esa ribera africana Pero también es cierto que ni tan siquiera en el mapa, Pedro Porque antes nos ponían a las Islas Canarias pegaditas a la península en un recuadro En el telediario Realmente no sabíamos donde todo Por eso no cabía Pero en los mapas normales siempre hemos estado en el mismo sitio En la realidad siempre hemos estado en el mismo sitio Los mapas no son necesarios Bueno, los mapas han ido cambiando Pero en el mapa actual, en el mismo sitio, al lado de África Bueno, por cierto que de nuevo varios incendios de contenedores En distintas zonas de Lanzarote Además de los incendios de contenedores También hay que contabilizar la llegada de dos pateras Y uno se tuvieron que evacuar a un menor Porque estaba en mal estado De las dos pateras creo que llegaron hoy Si no me equivoco, Manolo, dos o una llegaron hoy Una sello que llegó a 46 inmigrantes Sí, eso me gusta a mí también La siguiente no La verdad que no es un seguimiento muy... Pues uno que estuvo, una de las pateras que estaba a dos millas de órsula Tuvo que intervenir en un helicóptero Para poder evacuar a uno de los menores Que se encontraba en mal estado Bueno, pues esto ya parece que no va a cambiar Lo de las pateras, pero tampoco lo de los incendios Y aquí estamos viendo el robo La detención, perdón, no el robo La detención, en este caso de un presunto traficante En Arrecife Se le encontró en su casa medio kilo de cocaína Además se le encontró también 100.000 euros O algo más de 100.000 euros 104.000 euros Y curiosamente sin ni un solo antecedente Que es una cosa muy llamativa Porque la gente que suele estar en ese mundillo Hombre, no empieza así Por lo menos no tiene las precauciones que tenía este señor Vendiendo en la calle Bueno, también es verdad que guardaba la droga en el sitio Siempre en la primera vez Sí, pero con 60 años no suele ser lo común No, no, no Por supuesto que no Pero si movía esas cantidades Es porque era bueno en su terreno también Porque normalmente el camello no tiene medio kilo en la casa Pero movía esas cantidades Eso lo tenía en la casa Pero arriba tenía muy poca cantidad Y sobre todo lo tenía repartido en dosis Y lo guardaba en sus partes íntimas Bueno, pues esto fue actuación de la Policía Nacional Que hizo un seguimiento Al parecer fueron los vecinos Dicen siempre Dicen esto de los vecinos Yo por lo que sé de los policías Siempre dicen que dicen que los vecinos Realmente no son los vecinos Sino que ya hay un chivatazo de alguien Cuando ponen aviso a la policía Pero bueno, en cualquier caso La policía y alguien que sabe lo que ocurre en su alrededor Son los vecinos Porque uno pasa por la calle Y puede ver una cosa como normal o como excepcional Pero aquellos que están viendo continuamente llegar Salir gente y demás Pues sí pueden ver que se está produciendo Ese tipo de tráfico en la zona Hay casos en otras ocasiones Que han sido los propios vecinos Los que se quejan de ese movimiento Del trabillero Bueno, por cierto Que una noticia del fin de semana Lo da a Balanceló Digital La pasarela que presta servicio En este caso en el muelle de los mármoles A los cruceros Va encima de una torreta Para diferentes alturas Esos macro cruceros ¿En el muelle de los mármoles o en el muelle crucerista? En el muelle de crucero En el muelle de crucerista Porque hay dos pasarelas iguales Una está en el puerto En el muelle de los mármoles Y otra está en el muelle de crucero Y fue la del muelle del crucero Es una pena que no veamos Ni una sola imagen de los cruceros Porque si no veríamos Efectivamente esa es la parte alta De esa torreta Lleva una pasarela Y ahí es donde se dio No se sabe por qué Y se cayó toda esa armatoste En medio de lo que es el dique Del muelle Y el lateral del barco Es decir Los cruceristas entran O sea se cayó al mar Se cayó al mar Los cruceristas suelen entrar Por la puerta normal Que está casi en paralelo al muelle Pero hay otros barcos Que tienen también entrada y salida En lo alto Y esas son cuando se utilizan Ese tipo de pasarelas La verdad es que Hemos hablado con Con el concejal de turismo Con Armando Santana Y nos ha dicho que efectivamente Que no tenían información Y que habían pedido A la autoridad portuaria Que siempre Es como el Vaticano Es muy difícil poder acceder Hemos llamado A un correo que nos han dado Del jefe de prensa Pero todavía de momento No tenemos respuesta De Montedeoca Que es el jefe de prensa De la autoridad portuaria Y no nos ha dado respuesta A nosotros Y en este caso Armando Santana Consejal de turismo Pues creo que ha hecho Bien en pedir No responsabilidades Sino que se aclare Lo que ha ocurrido En la marcha Hemos solicitado Información De carácter oficial A la propia autoridad portuaria Para que nos explique Al propio Ayuntamiento De Recife Que es lo que Ha sucedido La verdad es que Podría haber sido Una desgracia Gracias que Afortunadamente No ha habido heridos Y ninguna persona Estaba en aquel momento Por allí Pero si es cierto Que podía haber sido Algo que podíamos lamentar Estoy convencido Que la autoridad portuaria Abrirá una línea De investigación Para ver Que ha pasado Si estaba mal colocada O hubo negligencia Por otra parte Y luego Dar una solución inmediata Que es lo que estamos reclamando Sí porque Para mí hay tres cosas Pedro y Manolo Una Es que efectivamente Un accidente puede ocurrir En cualquier sitio Y ocurre en las mejores familias Pero Pero es verdad Que eso tenía Aunque no No ha trascendido Posiblemente Digo periodísticamente Porque No pasó nada Porque si llega A estar Personas Y se caen Con la Con la pasarela Entre el buque Y Y en este caso Hay una desgracia Hay una desgracia Gradísima Y sobre todo Yo creo que Lo que hay que investigar Es para saber Cuáles fueron las causas Para intentar Evitar Que no vuelva a ocurrir Después Yo creo que también La transparencia Siempre viene bastante bien Explicar todo lo que ha podido pasar Para que también haya Cierta sensación De seguridad Y que no haya Ninguna sensación De oscurantismo Y después también Otra cosa Manolo Se nos dicen Os de récord Porque no hemos podido Hablar oficialmente Pero con gente Que trabaja En el sector portuario Que la pasarela Está en el fondo del mar Y no se ha extraído Durante 15 días Y creo que No sé si es porque Fue falta de presupuesto Que me extrañaría De aquí De la autoridad Yo si me permite Si nada más que me permite Yo es que creo que vale más Sacarla Activar todo un dispositivo Para sacarla Que dejarla debajo del mar Seguramente No, pero lo digo porque Puede ocasionar Según la autoridad portuaria Si no se mira bien Con buzo Dónde está En qué situación Si quedó Hacia arriba Si quedó Hacia abajo Claro No, plana O quedó vertical Me refiero Pues puede provocar En las hélices De los otros buques Algún problema No sé En definitiva Por suerte No ha ocurrido nada Esto es lo más importante Manolo Pero ciertamente A veces yo echo de menos La transparencia Informativa De la autoridad portuaria Podría entenderse Que un caso De estas características No tiene por qué Trascender Más allá Del ámbito En el que tiene que Tomarse la solución Pero desde el momento Que trasciende Que es conocida Por la sociedad Y presenta Incertidumbres De cómo puede estar Funcionando Y los riesgos Que se puede correr Al acceder a un barco A través de una pasarela Que se cae No es que se caiga siempre Pero que si se cae Alguna vez Pues ya tiene Un riesgo Ante esas situaciones Lo lógico Es que haya Una respuesta Que no creo Que sea tan difícil De dar Donde nos aclaren Por qué Ha pasado Que yo creo Que evidentemente Si ha pasado Es porque no se ha tenido En cuenta No se ha controlado Lo suficiente El estado De esa pasarela Y si realmente El estado En el que se encuentra En el fondo del mar Puede ser dañina Para las embarcaciones Que atracan En la zona No creo Que sea tan difícil Facilitar una respuesta Si en la sociedad Hay ese debate No creo tampoco Que sea un coste excesivo Para la propia Autoridad portuaria Que está obligada De dar cuenta De lo que pasa En aquel territorio Que controla De forma absoluta Por parte De las atribuciones Que se le ha dado Nosotros vamos a esperar Durante el día de hoy A ver si nos responde Porque nos han dado un correo Que a lo mejor Ese correo Pues cualquiera sabe Si es o no El del jefe de prensa Pero en cualquier cosa En cualquier caso También vamos a intentar Hablar con Capitanía Marítima Que es la responsable De la seguridad Del puerto Porque la autoridad portuaria Va a entenderlo El que gestiona Los puertos El que la administra El que la administra El que los gestiona Pero lo que es Tiene que regir La seguridad Del puerto Es la Capitanía Marítima Que está en Gran Canaria Y después Déjame recordar una cosa Aquí en Lanzarote Como pedía Armando Santana Porque es que aquí en Lanzarote Hay un responsable Una especie de delegado De la autoridad portuaria De Las Palmas Antes había el director Del puerto Y lo hay Y lo hay Pero ya no le llaman director Pero No le llaman director Pero él sigue estando ahí Es la misma persona Porque yo me lo encontré El otro día En la casa del Marino Y él está aquí Y como la misma responsabilidad Se llamará A Se llamará B Pero sigue estando aquí Y después hay que recordar Que nosotros tenemos Dos miembros La isla En este caso En este momento Lo ostenta Creo que Andrés Extinga Y Astrid Pérez Uno por el Cabildo Y otro por el Ayuntamiento De Arrecife Dos miembros De la autoridad portuaria Pues sí Del consejo de administración De la autoridad portuaria Bueno, cambiamos radicalmente De asunto Por cierto Que Pedro Almodóvar El cineasta El director de cine Muy conocido Uno de los posiblemente Directores de cine Vivo Más conocido De España Y seguramente De Europa también Pues vino a visitar Regresó En este caso A Lanzarote A pasar unos días De vacaciones Ahí está Creo que si no me equivoco Con Gopar Y otro compañero De Gopar Me imagino Compañero de Que es de Tinejo Pero no recuerdo Y eso es En el restaurante La Duna Que está En Famara En los que Para todo el mundo Lo conozca El antiguo restaurante De los noruegos Sí, sí En los bungalows Un bungalows De toda la vida Por cierto Premiado recientemente Está claro Yo no creo Me parece a mí Que está de Verogrullo Recordar que es importante Publicitar este tipo De visitas Porque son referentes A nivel internacional Y son un reclamo Turístico Por esa zona No por toda la isla Pero en esa zona Concretamente Hay personajes Sobre todo Del mundo Del arte Del cine Y de la televisión Que siempre eligen La zona de Famara Y la isla De Lanzarote Para como Lugar de descanso Sobre todo Lugar de evasión Y también Por los paisajes Sí, porque Famara Posiblemente sea De las menos Turistificadas De las zonas Turísticas De Lanzarote Bueno Yo no No entiendo Excesivamente Esa expresión Porque evidentemente Si Famara Algo Es fundamentalmente Un atractivo turístico Y fundamentalmente Está habitada Por turistas En su mayor parte Lo que sí es verdad Que no está Masificado En las dimensiones Que podría estarlo Sin tampoco estarlo Desde el punto de vista De esa masificación Que hay en otros lugares Pues Puerto del Carmen Playa Blanca Pero evidentemente Es una zona turística De un atractivo Infinito Y de una ocupación Turística Importante A lo largo De todo el año Lo que sí es verdad Que ejerce Un atractivo Muy especial Y cuanto Más nivel Intelectual Tiene la persona Más atracción Ejerce Esa zona Sobre ella Lo digo porque Son muchos los artistas Que al referenciar Aspectos de Lanzarote Acaban mencionando Famara Yo creo que Sobre todo cuando encuentra Una Famara Que es que Famara Como toda Lanzarote Pero Famara Especialmente cambia Cuando hay buen tiempo Hoy me imagino Que si no está soplando Como dice Pedro El viento No, no Pues hoy debe haber Un día magnífico En Famara Y son de esos días Que a marea vacía Sobre todo Es extraordinario Son 6 kilómetros De De Y la proyección Del risco También Ejerce Esa Esa atracción Efectivamente Bueno Pues Por cierto Y También Que me estaban diciendo De realización Que teníamos una fotografía De Ah Si Bueno Esto ya Hablando de política Que la plataforma De ARIA De Pepe Torre Celebraba Su 25 aniversario Creo que era Pedro Si, si El 25 aniversario Coincidiendo Con la apertura De la nueva sede En la nueva sede En la rienda En Punta Mujeres Bueno Es un partido Manolo La plataforma Municipal de ARIA Que yo creo que Fue en su día Muy importante Cuando estaba Con Coalición Canaria Después se digregó Pasó el desierto Pero ahora Parece que está De nuevo En su mejor momento La plataforma Municipal de ARIA Ha sido La chalana Que ha usado Pepe Torres Para Dar rienda suelta A sus viajes Políticos A veces Estaba atracada En el puerto De Coalición Canaria Y otras Ha navegado Con destino Incierto De forma Independiente En este caso Lo está haciendo Con una Novedad Que es que No es Pepe Torres El que está Liderando El ayuntamiento Pero si sigue Al frente De De la plataforma Está en un Momento importante Porque Yo creo que En estas elecciones Se va a dilucidar Si la plataforma Puede ir Más allá De la propia Experiencia Política De Pepe Torres O precisamente La presencia De Pepe Torres Un hombre Con más de 20 años De ejercicio En la política Que salió Del partido Socialista Que crea Que crea esta plataforma Para anclarse En Aria Y para desbancar A quien era Su alcalde histórico En ese momento Que era Juan Ramírez Tuvo una etapa De éxito Dentro de Coalición Canaria En la que Trascendió El ámbito El ámbito municipal Para llegar a ser Incluso Presidente De coalición Canaria A nivel Nacional Y que Ahora Yo creo que Está poniendo Los mimbres Para que Esa sea Su herencia Gestionada Con una persona Que yo creo Que tiene Recorrido Que tiene Ambición Política Y además Que la ejerce Con detenimiento Y cariño Como es Ebelia García Bueno Pues Pedro En cualquier caso Hay que decir Que esto También ha servido De lanzamiento Electoral De la plataforma Si, si, si Y es que El otro día También entrevistamos A Ebelia Y más o menos Nos anunció Que iba a pasar El viernes Nos invitó Pero los viernes Tú sabes que lo coge Uno para sí mismo O para su alrededor Y a diferencia De muchos otros Una persona Sin necesidad Ninguna Que probablemente De las pocas Que les cueste Dinero Su gestión O su presencia En política Y Y también Con una formación Importante Así que Que no es una cosa Muy común Que antes Lo era Lo era más Desde mi punto de vista Bueno Coalición Canaria Dentro del apartado Que siempre hacemos De electoral Pues ya ha presentado A Emilio Machín Y a David Rocío Emilio Machín Va a ser El que cabece La lista Coalición Canaria En Yaisa Y ahí estamos viendo Pero esta sería La alcaldesa La que quiere ser Alcaldesa De Teguice La primera alcaldesa De Teguice Eso pasa en todos lados A mi me llama mucho La atención Que se movilizan Todos los partidos Como si fueran Es verdad Que es importante Dar sensación De fortaleza Pero hombre Ver en Yaisa A media coalición Canaria O verlo en otros En otros actos Cuando no tiene Nada que ver Con Yaisa Pues a lo mejor La sensación De unidad Pero ninguna Otra Presentando No el de Yaisa Porque no tenía Oportunidad En Playa Onda La presentación Me dijeron Alguien que es Precisamente vecino De la zona Que estuvo En el acto De David Rocío En Playa Onda Y le sorprendió El número de personas Que eran de allí Del pueblo Es verdad Que decía Estamos viendo Ahora Era una afluencia Masiva De personas Del pueblo Y algo parecido A pesar que Si es verdad Que en todos los actos Repiten Los candidatos En los distintos Territorios De la isla En Playa Blanca En la sede De Coalición Canaria También había Mucha gente Residente Sobre todo De Playa Blanca Y sorprendió Esa situación Y también Hay que decirlo todo En el caso De Begoña De Begoña Grande La candidata Dinajo Que lleva una lista Bastante joven Ha cogido Ha renovado Su lista Y lleva Unos cuantos Los primeros de la lista Aparte de Belén Que repite Son gente Entre 20 Y 30 años Chiquitos preparados De allí Del municipio Y se veía Bastante juventud En esa presentación Que por cierto Que Fernando Cladijo El candidato Se dio Un pateo Hizo un pateo Con jóvenes Nacionalistas De la zona Del municipio De Tinajo Y recorrieron Desde Tinajo Desde la iglesia De San Roque Hasta la iglesia De la Virgen De los Volcanes Y también Fueron después A la Vegeta Es decir Una caminata Entre jóvenes Que aguantó Jóvenes Y no tan jóvenes Había gente Bueno y Fernando Tampoco Pero ya jóvenes Son todos los menos 50 años Ah bueno Es que es verdad Que han cambiado Yo no sé mucho Escuché incluso Que una persona Que una Que está dentro De ese ámbito Una persona menor De 65 años Que yo por lo menos Antes Y ya casi ahora Vemos a una persona De 65 años Dicen que una persona Como mínimo Mayor Yo no voy a decir Que sea un anciano Pero una persona mayor Yo me considero Una persona mayor Aunque si es verdad Que yo en mi caso Algunas veces no lo parezco Es verdad Bueno Sobre todo porque Es un hombre que todavía En fin Sale Tiene alegría por salir Y una de las características Principales Cuando uno se hace mayor Es que ya Se va sentando más Sí Ya empieza a no salir Entonces Alguno que yo conozco Aquí a mi derecha Es el eterno joven Bueno Vamos con Otra noticia Porque también Nueva Canaria Y Oscar Noda Se presentaban En el municipio De Yaisa Precisamente También este fin De semana Y creo que también Había Bastante Bastante gente No sé si son estos Los que estamos hablando Sí La Plaza de la Alameda La Plaza de la Alameda En Playa Blanca No En Yaisa En Yaisa Bueno Manolo ¿Cómo has visto? Ahí están todos Al final por cierto Armando Armando No va a ir Ni de segundo Ni de tercero Al final creo que Ha renunciado A ir Armando Yo creo que Se ha enclaustrado En Arrecife Y no quiere saber Nada del resto De Nueva Canaria De Nueva Canaria Es verdad que yo creo Que le han quitado Bastante protagonismo Ese protagonismo Que él tenía Al frente De Nueva Canaria En Lanzarote Ha sido reducido Ha sido restringido En favor De lo que llevamos El sector sociosanitario Que ha ocupado Nueva Canaria Y que lidera El resto de la isla A sesión de Arrecife Que no les deja meter mano Tampoco Armando Santana El tipo de escenografía Que utilizaron En la presentación De Yaisa Da la sensación De que hay poco público Porque pusieron a un lado Hicieron una especie De círculo A un lado Detrás de los oradores De los candidatos Exacto Y en el otro Estaba el público Propiamente dicho Con lo que quedó Bastante descolorido Porque hay una foto Desde arriba Donde da la impresión Que hay incluso Más candidatos Que público Pero la verdad Que hacer un acto De estos A las 6 de la tarde Con el calor Y hacerlo allí Hasta las 8 de la noche Cuando en esa plaza Se mete un frío Que se quita el calor Terrible O sea Que te lleva De un lado A otro Sin compasión Pero bueno Estuvo bastante bien Por lo que me contaron Y algunos En plan broma Han dicho Oye Pues no vimos A Dolores Corujo No Dolores Corujo No estaba Por cierto Que en el debate Del café De periodistas Pero antes de entrar En el debate Me están diciendo De realización Que tenemos La feria de abril Que ahora comienza En Andalucía ¿No? Sí, sí Tenemos la primera Feria de abril De Arrecife Que se celebró Viernes Sábado Y domingo Esto no es ¿Qué es lo que se dice? 9 y 30 Que puede haber Alguna dificultad En las autorizaciones Para celebrarla Pero en principio Van a haber Una fiesta Del día de Canarias Que no es algo Muy normal En Arrecife Que es un sitio Donde no le gusta Una presencia importante Al igual que se hace Con los irlandeses Eso no puede ser Obvio Para que no se celebre Un día de Canarias O una semana Con respecto a la celebración Del día de Canarias Importante Por encima De todas esas comunidades Tiene que estar Tiene que estar La celebración De lo que nos une A todos Que es El territorio La historia De este espacio Y la necesidad De crear Vínculos Que no sean propios Al margen De los que Llevemos Cada uno De forma especial Por eso yo Más que La celebración De un día de Canarias Potente Lo que he hecho De menos Es ese Aprecio Que se tiene que tener La cultura Tradicional canaria Y que brilla Por su ausencia No durante un día Porque a mí Que hagan una luchada Que hagan un acto Folclórico Que reivindiquen La tradición Arquitectónica De Canarias Un día Pues no deja de ser Una anécdota Me gustaría llegar A ese día de Canarias Como una eclosión Una eclosión De interés En progresar Sin olvidar Porque evidentemente No vamos a anclarnos En el pasado Por cierto Que Dolores Corbella Que es una catedrática Creo que de filología De la Universidad De Tenerife Es la primera mujer Que entra En la RAE En la Real Academia Española En este caso De la Lentra De la Lentra De la Lentra Y bueno Y la última vez Que había entrado Un canario Creo que era Un lazaroteño No era Lo que estuvo El físico Blas Cabrera No lo sé Con seguridad Creo que sí Que fue Y anteriormente Otro canario Era Pérez Galdós Creo No me quiero ahora Meter la gamba Altura tenía Altura tenía Para estar ahí Pero no sé Tampoco Sinceramente No lo sé Bueno Por cierto Que ayer El debate Del café De periodistas De los viernes Que es un debate Político Normalmente En donde se invitan A diferentes fuerzas Políticas Sobre todo A las principales Fuerzas políticas De la isla Giró en torno A dos temas Uno fue El de las plataformas Famosas De las jaulas marinas Y otro Fue precisamente El malestar Que ha creado En el sector turístico Y en general En toda la población De Lanzarote La imagen que se dio De los centros turísticos Sobre todo De algunos de ellos En plena Semana Santa ¿No? Vamos a oír La pieza Manolo Y Pedro Y la comentamos No está claro Qué soluciones Se pueden dar Para evitar La mala imagen Que los centros turísticos Dieron Esta Semana Santa Y que se repiten En verano Y las navidades Donde Timan falla Cue de los Verdes Y ahora también Jameos del Agua Se colapsan Por la concentración De vehículos El problema a resolver Que tiene Lanzarote Se llevó Al debate De los viernes Del café de periodista Mientras la representante Del PSOE Cristina Duque Señaló Que el cabildo Y su presidenta Están buscando fórmulas Cree que la implantación De las lanzaderas En Timan falla Podría ser la solución La solución Tiene que ir Por la movilidad sostenible Yo creo que Todos los colores políticos Estamos de acuerdo en ello Y esa va a ser La primera solución Lo de las dos bolsas De suelo Para aparcamiento Y luego La conexión Con las lanzaderas En cambio Pedro Sanginés Cree que la solución No pasa por las lanzaderas Bueno Dije tres Que además Están contrastadas Lo que sabemos Hace 30 años Es lo de la afluencia Y colas ha habido siempre Pero cuando se han adoptado La experiencia Ha demostrado Que han funcionado Yo creo que Cristina O tiene un problema De comprensión O de atención Cuando dice Que me contradigo Cuando dice Que me contradigo Porque dije Que no acaba Con las colas Pero también dije Que es que las atenúa Considerablemente Que es de lo que se trata En torno a un 20 Un 30% No, yo no creo Que las guaguas lanzaderas Sean la solución Más allá De efectivamente Lo que tendría Los centros turísticos Especialmente Timanfaya Con las lanzaderas Es un problema De absorción De todos los turistas Que quieran ir Muchos Se tendrían que quedar Sin ir Y a lo mejor Eso si es una solución Fíjese Que hasta lo puedo En ese sentido Compartir Pero los centros Tienen un problema De gestión de números Lo digo Porque el 70% De los turistas Lo he dicho siempre Eso lo ha dicho El alcalde de Dinajo Entra por el sur Por Yaisa Y entre las montañas del fuego Y Tinajo Hay 6 o 7 kilómetros Y este es un recorrido Que tendrían que hacer Cuatro veces Los turistas De Timanfaya a Tinajo De Timanfaya De Timanfaya otra vez Al coche a Tinajo Y de Tinajo otra vez Al lugar Por el que vinieron Eso creería Un problema de gestión De flujo Que obviamente Disminuría enormemente El número de visitantes Sanginés que acudió Como representante De Coalición Canaria Cree que estas imágenes Vividas en Semana Santa Serán porque El consejero delegado Quiere que las cuentas Cuadren como sean Explotar al máximo Los números Con el menor coste Económico Porque hablaba Cristina De las auditorías Y sé que no veníamos A hablar de esto Pero este es el informe De la intervención Del Cabildo de Lanzarote Encargado de fiscalizar Y dice No lo digo yo Lo dice La Habilitada Nacional Que la auditoría Ha requerido En tres ocasiones Lo puede usted leer Las cuentas A los centros turísticos Que la intervención Lo ha requerido Igualmente Y hasta la propia Consejera de Hacienda De Don Benjamín Perdón No facilita las cuentas Al Cabildo de Lanzarote A su ente matriz Porque son un fraude Como el propio gobierno Jacobo Medina Reconoció que no tiene Fácil solución Y que ha emperado Tras la costumbre A raíz del COVID-19 De utilizar Más el coche Que la guagua El turista ahora Que viene a Lanzarote Pues está haciendo Más uso Como bien digo De un coche de alquiler Que de ir Con los turoperadores En la guagua Yo creo Que en el planteamiento Evidentemente Cada uno es libre De acudir Como quiera Pero si es cierto Que los centros turísticos Al final Te llevas una imagen El turista De que ha tenido Que estar Largas colas Y durante más De media hora Durante una hora En un coche El representante En el debate Por Podemos Mamadou Nian Cree que la solución Pasa porque Vengan menos turistas Y que hacer Más aparcamientos Traerían más coches Claro Jacobo Eso no soluciona Eso hace Efecto Efecto llamado Porque al final Cuanto más Además esta idea Ya se ha visto Se ha podido Comprobar Cuanto más carreteras Es más Coches ahí Entonces La idea no es Ampliar una zona Habilitar otra zona Para que no atascan Otra zona Porque llega un momento Se acabará Desbordando La realidad es que Nadie sabe Si Benjamín Perdomo Consejero delegado De los centros Y tercero En la lista del Cabildo De las próximas elecciones Va a evitar Que esta mala imagen De los centros turísticos Se repita o no En verano Bueno Porque esta Esa es la cuestión Porque aquí podemos Hablar de debates Que posiblemente Ya se va a tratar En las elecciones Que es el debate De si la isla Debe seguir creciendo O como debe seguir Creciendo la isla Nosotros hemos apuntado En esta mesa Hace mucho tiempo Que es un debate serio Que hay que hacer Y que hay que crecer Bien Que a Lanzarote Ya no se puede permitir El lujo de crecer Por crecer Pero evidentemente Eso no Se debe mezclar Con la solución Al menos lo que yo entiendo Con las soluciones Que deben tener Propias Los centros turísticos Para evitar Pues lo que se vio En Semana Santa Que son cosas Que perjudica A unar Las nuevas tecnologías Con una optimización De los recursos humanos Que puede tener El cabildo Y después una mejora En las infraestructuras Y a través de eso A lo mejor no terminas Con las colas Pero las mitigas De forma importante Para reducir el tiempo De espera Yo creo que hay que Por lo que Hoy en el debate Por lo que dijeron Unos y otros Yo soy de los que creo Que hay que aplicar Como mínimo Dos medidas Una es La de La reserva online Con un cupo A través de las nuevas tecnologías De personas que puedan estar En los centros turísticos Y luego La otra sería La ampliación del horario En la época A partir de la Semana Santa Es decir Desde Semana Santa Hasta el mes de septiembre Se debe A finales de septiembre Se debe ampliar Los horarios Es la única forma Que tendría Para amortiguar Para los turistas Que hay Hay que decir Porque esto es una cosa Que habla con el sector turístico Que en esta Semana Santa Vinieron menos turistas Que en 2018 Y que en 2019 Por lo tanto No es que haya aumentado El turismo Y por eso En cambio Se han vivido Las peores imágenes Que habíamos visto De los centros turísticos Que es verdad Que las colas Se han repetido En el Timanfaya Desde hace mucho tiempo Pero ni tan larga Ni tanto tiempo Ni ha ocurrido Con tanta virulencia En los jameos del agua Y también En la En la Guadalos Verdes Lo extraordinario Es para Cuando no somos capaces De atender las cosas Con lo ordinario Y aquí yo creo Que lo que ha fallado Es que No se ha puesto en marcha Lo ordinario Y lo ordinario Es que Si usted tiene Más Visitas Que lo que viene Recibiendo con frecuencia Y ya son puntos Que se han analizado Tiene que sacar el librito Y poner esas medidas Parece ilógico Que se restrinja El tiempo De exposición Del centro turístico A la visita Cuando lo que se está evitando Es precisamente La sobreexposición Del centro A los visitantes Hacen más daño Mil personas Sobre un espacio En dos horas Que si las ampliamos A cinco o seis horas Porque no hace La misma presión No causa el mismo daño No hay el mismo peso Ni está La gente Respirando Ni la cantidad De dióxido de carbono Que hay en el sitio Es el mismo Yo creo Que eso es obvio Y lo que es obvio También es que Se ha prescindido De instrumentos Que con anterioridad Se pusieron en marcha Y eso es un fallo De gestión Eso es un fallo De gestión No se ha visto La semana En la semana santa Como un periodo De riesgo Por máxima ocupación Y eso nos ha llevado A este tipo de resultados Hay quien se ha atrevido Incluso a insinuar Que si lo que se estaba buscando Era dar La visión política De agotamiento De la isla Para precisamente Justificar Declaraciones Que se habían hecho Con la antelación Yo sinceramente No considero Que la irresponsabilidad Llega a tanto Lo que si creo Es que los centros Turísticos En estos cuatro años Se ha gestionado Desde esa perspectiva No económica Que ya se analizará Sino desde el punto de vista De protección De los propios centros Porque entre otras cosas A mi eso De celebrar un montón De cosas Que se pueden celebrar Fuera de los centros En los jameos del agua Es una forma De ir En contra De los estudios Que se vienen Pidiendo Para ver La carga Que soportan los centros Para que estamos cargando Los centros Con actos de música Que se pueden hacer En otros lados No digo La música esa Que se hacía antes Alternativa Bueno Que se puedan hacer En otros lados Pero digo que Esa podría tener Ese encanto Y como tampoco Iba a gran cantidad De gente Pues podría tener Ese sentido Pero hacer actos Multitudinarios Dentro de los centros Cuando se puede evitar Me parece contradictorio Sinceramente Pues ya veremos Pero el temor Que hay Y lo decía la noticia Es que en verano Podamos seguir viviendo Esta misma Esta misma situación Si no se amplía El horario Si no se toman Otro tipo de medidas Eso al menos Lo que cree Pero es que lo que no tiene sentido Jorge Es que no se tomen medidas Es que nos estemos quejando Y no se tomen medidas Aquí todo el mundo Todo el mundo aquí Sabe diagnosticar Todo el mundo sabe Lo mal que estamos Pero todavía no he visto a nadie Y nosotros no pagamos políticos Para que hagan Lo mismo que nosotros Que por cierto Cobran mucho más que nosotros O sea Mirar la realidad Y decir Esto está así Para eso no son los políticos Los políticos son Para acercarse a la realidad Y dar respuesta a los problemas Y en Lanzarote Nos hemos quedado En que todos miramos Aquí hasta Hasta el gusano Más gusano Tiene su opinión sobre el tema Pero ninguno es capaz Después de dar respuesta Bueno Ahora vamos a hablar De un tema interesante De debate Que viene En fin Ya de los últimos tiempos Se viene hablando Aunque es un tema recurrente Como el río Guadiana Aparece y desaparece A lo largo de los últimos 20 años En la isla de Lanzarote Es el tema del crecimiento Vamos a hablar Con el profesor de turismo Y también activista Y conservacionista En este caso Pedro Hernández Bueno pues hoy vamos a hablar De turismo De crecimiento Vamos a hablar De Lanzarote Y también De Canarias En general Que vive Primordialmente Precisamente De la industria turística Desde hace ya Más de 50 años Y vamos a hablar Con el profesor universitario También activista En este caso Don Pedro Hernández Buenas tardes Don Pedro ¿Cómo estamos? Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Bueno Don Pedro Dentro de una serie De personas Preocupadas por Cómo está En fin Pasando las cosas En Canarias Pero sobre todo Cómo está evolucionando El turismo Y el crecimiento Poblacional Pues ha decidido Crear una jornada Bajo el título Saturación turística Versus decrecimiento ¿Cuál es el camino? Recuperar el mensaje De Manrique Jornadas que se van a celebrar En Aría Y en Arrecife Miércoles 19 en Aría Jueves 20 en Arrecife El 20 de abril Es decir que es Esta semana que corre Este miércoles Este jueves Y tendrá también Una sesión en Fuerteventura En la sala Juan Ismael De Pedro ¿Por qué nace esta jornada? Esta jornada Es una reflexión Que venimos haciendo Ya hace mucho tiempo De hecho los Profesores que vienen Son gente que lleva Hace 20 años Reflexionando Sobre el modelo turístico Porque el turismo En última instancia Es un problema De mucha movilidad De ciudadanos Y ciudadanas Por el mundo 1.400 millones Es una novedad histórica Desde el punto de vista De la civilización A Canarias vienen 16 millones Y a Lanzarote Vienen 3 millones Y lo que está planteado Es que eso hay que gestionarlo Los flujos turísticos Hay que gestionarlo Y luego hay que plantear Desde el punto de vista De la academia Que también tiene que participar En este tipo de debate Un debate estructural Porque hay que pensar Que el turismo Es absolutamente transversal No es solamente Una actividad económica Como se nos decía En el pasado Es una actividad demográfica Pensar en los núcleos Poblacionales nuevos Que se han crecido En Canarias El sur de Gran Canaria El sur de Tenerife Fuerteventura Y Lanzarote Está en ese proceso Se crean nuevos núcleos Se crean nuevos núcleos De población Entonces es un tema demográfico Es un tema vinculado Al transporte El turismo no se entiende Sin el transporte Y la revolución de los medios de transporte Si Canarias Por su posición biogeográfica En el planeta Es un territorio excepcional Para convertirse en un lugar atractivo Turísticamente Tiene gente de Tenerife Y luego Relacionada con el turismo Desde el punto de vista académico Claro Llevan publicando Hace 20 años Textos Sobre este fenómeno Son gente Que además Pero quiere decir Que todos los que van a venir aquí Están en contra del turismo O hay alguno que está a favor Don Pedro Vamos a ver Yo lo digo con una expresión siguiente Usted Se puede Digo porque esa jornada Y yo se lo he dicho a usted Chateando No he visto ni a una sola persona Que pueda defender El otro punto de vista Del turismo Perdona porque Don Pedro iba a hablar Pero si que me gustaría aclarar Previamente Se puede estar en contra del viento No Y menos Lanzarote Se puede estar en contra del agua De la lluvia Tampoco Se puede estar en contra del sol Hombre Y se puede estar en contra del turismo De un cierto turismo Si a lo mejor Es Una dinámica humana Que se ha acelerado En los últimos 50 años Lo que Que ha hecho la gente Lanzarote Lo que quiero decir Pedro Que hay una imagen Que se quiere criminalizar El turismo Y yo ahí Eso no lo comparto No, no, no Esos son mensajes del pasado Pero yo eso lo digo porque Que ha hecho la gente Con el viento Lanzarote Gestionar el viento Que ha hecho la gente Con el agua Lanzarote Antes de que llegue la desaladora Para gestionar el agua Con los aljibes Las maretas Y cualquier otro tipo de manera Para recogerla Y con las propias depuradoras Con las propias potabilizadoras Y que ha hecho la gente Y por qué no gestionamos Los flujos turísticos Es eso lo que hay que hacer Gestionarlo Yo quiero preguntar Por el título Me llama la atención Pedro Saturación turística Versus decrecimiento Porque ya Renunciamos A la famosa Frase O es una palabra compuesta Desarrollo sostenible Ya no se va hacia Un desarrollo sostenible Ya hay que ir A un decrecimiento turístico Te pregunto Vamos El desarrollo sostenible Ha sido un mantra Y aquí en Lanzarote Somos campeones del mundo En ese mantra Llevamos desde el año 92 Repitiendo De que somos Un lugar de desarrollo sostenible Que somos Reserva de la biofera Y además aquí teníamos el plus Que seguíamos las directrices De Manrique Entonces Esa hiperinflación De hablar Y de no concretar Yo creo que Es un problema metodológico De carácteres mentales Hay que analizar Que tienen que sentar En una mesa Todos los puntos de vista Los puntos de vista Ciudadanos Académicos Empresariales Y políticos Y hay que llegar a acuerdos De consenso Pero después de hablar Y de los acuerdos Hay que proyectar Y hay que buscar Los recursos Para financiar ¿Qué ha pasado? No se ha pasado En la primera fase En esta isla Y en Canarias En general Porque en Canarias También a partir Del año 2001 Se inició la llamada Moratoria turística Con los primeros decretos La ley de medidas urgentes Las directrices Que se aprobaron En el año 2003 En el último tramo De esa legislatura Se ha hecho algo De lo que contemplaban Esas directrices Estamos viviendo En la inercia Y en un lugar Donde influyen Donde influyen Los flujos humanos Y donde influyen Desde el punto de vista Territorial Y donde influye El metabolismo Que genera La actividad turística Porque es Consumo de agua Consumo de energía Movilidad Y es un problema De la gestión De las aguas Luego de la gestión Del metabolismo De las aguas Y de los residuos sólidos Es un problema Que tenemos gravísimo Porque no solamente Hay que gestionar Los residuos sólidos De los 2.200.000 Residentes Sino de los 16 millones Que se acercan Y hay que gestionar Los bordes costeros Es cuando menos Una imprudencia Que se estén vertiendo A los bordes costeros A los mismos lugares Y no lo decimos nosotros Lo dice el propio Gobierno de Canarias Cuando tiene señalizado Todos los vertidos A los bordes costeros Donde nos vamos a bañar Los turistas Nos vamos a bañar Nosotros Eso no es tolerable Por cierto Que Europa Entonces claro A la pregunta de Pedro Es el desarrollo sostenible Hemos traspasado Todos los límites Entonces hay que empezar A hablar de manera seria Porque este archipiélago Tiene que ser ejemplarizante En cómo gestionamos Los flujos turísticos En la isla Y tenemos que ser ejemplarizantes Porque no solamente Hay que vender O hay que difundir Nuestro patrimonio natural Nuestro patrimonio artístico Nuestro patrimonio histórico Y cultural Sino que hay que difundir Que aquí la gente venga Para aprender De cómo gestionamos el turismo Bueno, lo que pasa Pero decir Que Europa Ha dado un tirón de orejas A España Y España Al gobierno de Canarias Porque es de los peores Que ha gestionado El tema De los planes hidrológicos De hecho Se está pidiendo Y exigiendo Que se aprueben Y todavía Y dentro de Canarias Las dos islas peores Que están Son Lanzarote Y Fuerteventura Manolo Dice usted Y tiene razón Que llevamos 20 años Hablando de desarrollo sostenible Pero es verdad Exclusivamente hablando En Lanzarote No se ha hecho Un planteamiento De desarrollo sostenible En estos 20 años Sino de mero crecimiento Que no es desarrollo El crecimiento Se puede dar Sin que exista Un desarrollo Porque no atiende A las necesidades reales Ni a la protección Del territorio En el que se espante Yo creo que esa es la realidad Que ha tenido Lanzarote Pero en Lanzarote Yo creo que el problema Es que Ha habido Mucha literatura Muchos literatos Pero poca capacidad De penetrar Esas ideas En la sociedad Y en las instituciones O sea No se ha hecho nada No se ha hecho nada Aquí Desarrollo sostenible Era No atentar Contra los parajes Naturales y punto Se quedaba ahí Se limitaba ahí Y eso no es cierto tampoco El desarrollo sostenible Más allá Como una isla Que habla de desarrollo Sostenible No tiene un transporte Público No le hablo yo De una alternativa De carril de bicis Ni siquiera Transporte público O sea Aquí en Lanzarote Igual que el resto Del archipiélago Son referencias mundiales Del abuso Del automóvil Del uso Individual Para Transferir A las personas De un lado a otro Eso Eso es así Y eso se da aquí Y nadie lo dice Y todos estamos contentos Con tener Las mayores Empresas De coches De alquiler Otra Otra situación No hemos hecho Absolutamente nada Para ponernos a la cabeza De las energías alternativas Cuando tenemos Una capacidad tremenda O sea Hay un indicamiento De la clase política Reducida A la palabra Mire Ha habido una especie De Exoterismo Con las dos palabras Desarrollo sostenible Nadie sabe Los estudiantes me preguntan ¿Y qué es eso De desarrollo sostenible? Profe Mira Son cuestiones muy elementales Si nosotros sabemos Qué hace una sociedad Con la basura Qué hace con el transporte Qué hace con la energía Y con el agua Sabemos Inmediatamente Si esa sociedad Va en la buena dirección O va en la mala dirección Analicemos cada uno De esos factores En Lanzarote Y sabemos En qué dirección va Y otro aspecto importante Del desarrollo sostenible Sabemos Si una sociedad Va en buen camino Y no es una sociedad De riesgo Si su base productiva Es redistributiva Estamos escorados En más de un 70 80 90% De la base productiva Vinculada exclusivamente Al turismo Tenemos que recuperar Otros sectores básicos Y habría que potenciarlo Si queremos caminar Al desarrollo sostenible Y la tercera cuestión es ¿Quién decide? ¿Quién está tomando decisiones En una sociedad Que tiene que ser Comparticipada? ¿Las decisiones Las toma la ciudadanía? ¿Las toma el mundo Del conocimiento? ¿Las toma el mundo De la política Y el mundo De la empresa? ¿O esto es una mesa histórica De dos actores? ¿Esto es una mesa histórica De dos actores? ¿O incorporamos A la sociedad A que también decida? No es que nadie Tenga la razón Porque aquí lo único Que tenemos Son puntos de vista Distintos Con distintos argumentos Pero sí que es necesario Escucharnos todos Porque además Estamos en una actividad Económica Que es transversal Que es territorial Que se beneficia De bienes comunes Y por lo tanto Por eso tenemos que Pero Pedro Tú me vas a permitir Que más o menos El discurso que tú Has dado aquí hoy Y otras veces Aquí en esta mesa De debate Más o menos Es compartido Por la mayoría De los ciudadanos Incluso por la mayoría De los empresarios Por la mayoría Es decir No por todo Porque cada uno Tiene tu Pero por la mayoría A lo mejor Hay cosas que discrepan Puntuales Pero en general Están de acuerdo Con ese mensaje general Que tú das De que Lanzarote Hay que parar Hay que repensar Pero el problema Donde yo lo veo Pedro Es primero Que muchas veces Hasta ahora Se ha hecho Como un intento De criminalizar La industria turística Y ya entonces Se pone En dos bandos Y cuando aquí Lo que tenemos que estar Son los dos bandos Lo más unidos posible Para sacar esto adelante Porque no nos engañemos Pedro Existen las leyes Las leyes No son fáciles de cambiar Existen los derechos No son fáciles Es decir Ahora mismo ¿Cómo se podría Articular Medidas que sean Realmente efectivas Para que ese crecimiento Sea el mejor posible? ¿Medidas concretas? Pues hay que resolver La movilidad ¿Por qué no se resuelve La movilidad En esta isla? ¿Cómo se va a resolver La movilidad? ¿Con más carreteras? ¿O la movilidad Hay que atender A las pautas De por dónde Van las pautas De la movilidad Sostenible en la isla? Lo que ha planteado Manuel Aprendamos De aquellas ciudades Europeas Que empezaron Desde los años 70 A caminar En esa dirección Cambió el paradigma Por ejemplo En Copenhague Un lugar excepcional Para tú moverte Los ciudadanos Han ganado Ahí por ejemplo Utilizan la bicicleta Como el pan De cada día En cambio aquí Hemos vendido Y aquí se ha denunciado Esta isla Como una isla paradisiaca Para hacer ciclismo Y yo lo que digo Que es el peligro Más grande Claro Yo tengo la experiencia En el año 2008 En Berlín Estaba Fabián Martín De consejero de Turingo Y fue a presentar El plan El ciclista No sé qué digo Pero eso está Dice no Aquí unos papelitos No engañemos A los ciudadanos No engañemos A los ciudadanos Que vienen Que son gente además Muy corresponsable Y que quieren tener Otra parte de Cosas elementales Que había que hacer Pero perdona De lo que te acabo De plantear Es que yo no creo Que la ruta ciclista Tenga que ver Con el transporte Con el modelo Que estás hablando tú Una cosa es Darles esa cotidianidad A la bicicleta Hacer ese cambio de modelo Y otra cosa La ruta ciclista Más bien Es una ruta Para hacer deporte Para hacer un destino turístico Claro Son dos cosas Son dos cosas Hay que cambiar Las pautas de movilidad Por la isla De los ciudadanos Y de los que vienen Y luego hay que facilitar Que las nuevas pautas De movilidad No motorizadas Puedan hacerlo Desde patines Bicicletas Caminar Otras fórmulas individualizadas Que no tienen por qué utilizar Recursos fósiles Agotables Y contaminantes Eso es un aspecto importante Mira yo reconozco una cosa Pedro Cuando tú eras muy crítico Y en fin Era más joven Y cuando uno es más joven Pues la verdad Que pone más a hinco En las cosas Y yo creo que en cosas A veces hay que exagerar un poco Como decía un andaluz A veces hay que exagerar un poco Porque si no No tiene gracia la cosa Pero más allá de eso Es verdad que yo reconozco Que por ejemplo Tú fuiste uno de los primeros Que cuando todavía Aquí no se hablaba Del tema de los residuos sólidos De la gestión De los residuos sólidos Aquí fue un desastre Es que aquí estuvimos Veinte años Con una El tratamiento de los residuos sólidos Un desastre Después se ha mejorado Lo ha mejorado La gestión última De Pedro San Ginés Pero lo digo Pedro San Ginés Y ahora También el partido socialista Ha cogido Y ha habido Un cambio importante En este sentido Que no voy por partido Digo Porque se ha tomado conciencia De una cosa fundamental Pero usted antes lo decía Todavía se sigue vertiendo Miles de toneladas De agua contaminada Al mar Por ejemplo Que también son residuos Pero en este caso líquidos Yo creo que hay que asumir Hay que deconstruir Una parte importante De las cosas De la inercia Que se ha hecho Y hay que empezar a asumir Que las cosas No se están haciendo bien Y que las cosas No se han hecho bien En todo este proceso Eso es una cuestión Y a partir de ahí Si se asume eso Empecemos a trabajar En pequeñas cosas Para que se conviertan En grandes cosas Por ejemplo No tiene ningún tipo De sentido Estar vertiendo aguas residuales A los bordes costeros ¿Por qué no se hace Una mancha verde? Si el rancho de Texas Es una mancha verde ¿Por qué en los alrededores De la depuradora De Costa Teguise No hay una mancha verde? ¿Por qué en los alrededores De la depuradora De San Bartolomé No hay una mancha verde? ¿Por qué no la hay en Tía? ¿Por qué no la hay en Playa Blanca? Es que eso es lo que tiene sentido Y además Plantar árboles ¿Por qué Nos facilitamos Por ejemplo De que los turistas Que vienen a esta isla Que muchos de ellos Querrían tener Una contribución cero A su viaje Su cuota de carbono ¿Por qué no se facilita Por ejemplo Plantar árboles En esas manchas verdes? ¿Por qué no hacemos Cosas así? ¿Por qué no facilitamos Que su movilidad Sea de otra manera? Que no tengan por qué Coger un coche Si simplemente quieren Ir a la montaña del fuego A los amedos del agua A los verdes ¿Por qué tienen que coger Un coche de alquiler? Es que esas cosas Son elementales Y luego tenemos que recuperar Ya lo que no es normal Es lo que ha pasado Que desde el año 2005 Se hizo una declaración De interés general Para instalar una desaladora En Tinajo Y 18 años después Estemos así Para poder recuperar Espacio y superficie Pero usted está a favor De esa desaladoradora ¿No? Claro que estoy a favor Pero no está a favor De la fórmula De dónde van a sacar el agua No, yo conozco bien eso Porque los vecinos De la zona Me pidieron que les ayudara Hemos estado 3 meses Trabajando Llevamos un tiempo que no ¿Y cómo está el tema ahora? El tema no lo sabemos Porque había una prisa Porque querían El tema está en lo siguiente Vamos a ver Hicieron la declaración En el año 2005 Luego salió la declaración De impacto ambiental Hace un año En abril del año 2022 Y ahora tienen que decidir Luego la empresa pública Del Ministerio de Agricultura Sacó el proyecto Tiene la financiación Pero necesita que alguien En Canarias se encargue Que alguien en Lanzarote O viene el gobierno de Canarias O viene el cabildo de Lanzarote Y todavía no han decidido Qué entidad Y luego hay que hablar Pero se ha resuelto ya Lo que ustedes denunciaban No, no, no Eso no se ha resuelto Porque el agua Se quería sacar A un emisario Que está justo Donde está la mejor ola De la zona de La Santa En la zona de la entrada En la bocana De la entrada De una depuradora En este caso Para agua de riego No es una potencia No, y tampoco puede ser El abastecimiento energético De un molino De viento De 70 metros Como si fuera La recífera de un hotel Allí Porque además Te carga la ventana visual Cuando vienes de Tinajo Hacia La Santa Te cargas esa ventana visual Y no tiene sentido Además es una zona De aves esteparias Que están producidas Y luego la otra cuestión De ese proyecto Es que el agua La van a poner en balsa Y el agua desalada En contacto con la luz solar Tiene gravísimos problemas Porque se convierte en veneno No puede ir en balsa Tiene que ir en depósitos Cubiertos de la luz solar Bueno, pero entonces Por lo que me estás diciendo Veo que no ha avanzado mucho No, no ha avanzado Déjame preguntar también Por otros aspectos Que tienen que ver Disculpa porque no Nos hemos ido de él Pero bueno Vamos a retomarlo ya Pero nos quedan 5 minutos Relacionado con todo este consumo Que estábamos hablando Sobre todo de la llegada Porque al fin y al cabo Nosotros somos más o menos Una masa crítica La misma Durante todo el periodo Pero es verdad Que lo que es A lo mejor una cantidad importante Son los turistas que vienen El tema de la apuesta Por las energías alternativas Y después a mí Para mí es el engañabobo Más grande que hay Es el tema este Del tema de los coches eléctricos Y todas estas cosas O los coches híbridos Son los que también son eléctricos Pero eso Bueno, eso Producen su propia energía Pero los coches eléctricos Mientras aquí no hayan Gasolineras De suministro O fotolineras Como lo dicen algunos Suministradas Por placas fotovoltaicas Y haya una cantidad importante A mí que me importa Que el Cabildo de Lanzarote Se compre un coche eléctrico Si al final para cargarlo Tiene que sacar la energía De punta de los vientos Es que de verdad Que yo no entiendo muy bien Esta política De hecho hay gente crítica Que dicen Gente muy alternativa Que dicen que esto Del coche eléctrico Si no se hace bien Es peor todavía Pero bueno Porque en el sentido En el sentido De que se está consumiendo La energía De la planta De punta Como dice Que contamina mucho más La planta Que los propios coches Ultramodernos Porque utilizan El combustible De peor calidad Claro, claro Pero bueno Esto es también una discusión Después dicen que no De esta forma Ponía usted una cita Antes que a mí me gusta Porque me encantan Los países nórdicos Como Copenhague Y yo lo que quiero Es saber su opinión Que se dedica A pensar Y a veces a hablar O no sé si al revés Hablar y a veces a pensar Que Cómo condiciona la población Evidentemente usted va A los países nórdicos Y ahí hay una conciencia Que no tenemos aquí Y eso hay que conseguirlo Y cómo es posible Que ante esta realidad Que tenemos Que es perceptible Por cualquier persona Medianamente formada No formada Universitariamente Ni especialmente Sino gente Con un poco de curiosidad Que siga los medios de comunicación Sabe que nos estamos quedando Atrás En este movimiento mundial Para adaptarnos A las exigencias Del cambio climático Y en esos lados Las poblaciones presionan Presionan a los políticos Se presionan ellos Aquel que tira Fuera del contenedor Es mal visto por los vecinos Aquí no solamente En alguna cosa No es mal visto Sino que lo reproducimos Y ya tenemos una excusa Para hacerlo nosotros también Hay posibilidades De que la población De Lanzarote O en qué punto Está la población De Lanzarote Para llegar a ese tipo De reivindicación Venga Pedro La última pregunta Venga Sí pero Pedro también Yo contesto a las dos Ahora si me lo permiten Manuel ha planteado Una complejidad humana Es una complejidad civilizatoria Y en Lanzarote Esa complejidad Es hasta los años 70 Se abraza el turismo Y toda la gente Nos venimos corriendo Al mundo de la construcción Y luego el resto Se vienen corriendo De la construcción A la hostelería Y el turismo Y a partir de la segunda mitad De los años 80 Ya empezaron a haber Ciertas inquietudes De que esto no era Lo que queríamos Esto no era lo que queríamos Porque además Se produce un déficit importante En sanidad En educación En abastecimiento de agua De energía Todo se colapsaba A última hora de la tarde Es el cambio también De la industria pesquera A la industria turística Y en los últimos 30 años Todo esto no ha hecho Sino correr Correr, correr Pero Lo hemos amortiguado Diciendo que esto era sostenible Que era Manrique Que era el reservo De la biosfera Esto sí o sí Y la realidad del mundo Estamos interconectados La realidad del mundo Es que ahora estamos insertos En una crisis bélica Importantísima Algo más que importante Una crisis climática Algo más que importante Y una crisis energética Importantísima Que hay que dejar De consumir Recursos fósiles Agotables y contaminantes Entonces En esa realidad La ciudadanía Es la importante Y el aparato político Y el aparato empresarial Tiene que dejar De seguir tomando decisiones En la dirección contraria Y hay que asumir La gravedad De la situación Es como aquella persona Que va cayendo Que va cayendo Se va bien Va bien Va bien Hasta que se estampa Y estamos en una situación Similar Entonces esto tiene que ver Con el modelo de transición Energética en Canarias En Canarias no hay un plan De transición energética Ni lo tenía el gobierno anterior Ni lo tiene esto Pero si que ha habido Un plan Para ya Hipotecar Como debe ser El modelo de transición Se ha hecho un plan De transición energética En Canarias Se ha ido Comprometiendo Al servicio De las grandes multinacionales De red eléctrica Y del oligopolio Y ahora los fondos Internacionales de inversión Le estamos regalando Nuestro sol Nuestro viento Y se le está robando El suelo A los propietarios Históricos de ese suelo A través de la declaración De interés general Ese no es el modelo Escuchen a catedráticos Con mucha solvencia Y mucha responsabilidad Como el catedrático Ricardo Guerrero De la Universidad Laguna ¿Quién tiene que ponerla? Y Ricardo Y Roque Calero Y esos parques solares Y esos parques eólicos ¿Quiénes son? Aquí hacen falta El camino es el siguiente Primero Un plan de ahorro Eficiencia Y de crecimiento Porque es un disparate Lo que estamos consumiendo Y en segundo lugar La administración pública Tiene que dar ejemplo No hay ningún motivo Para que en Canarias En estos momentos Con las 4.000 horas de sol Que tenemos No estén todos los techos Institucionales Educativos Sanitarios Culturales Y deportivos Cubiertos de placas solares Fotovoltaicas ¿Pero usted sabe cuál es el problema? Los 4.000 millones de euros Que es la factura Que se lleva El oligopolio energético De Canarias Y ese oligopolio energético Da para muchas cosas A la administración pública Solo primero Es que den ejemplo Lo segundo Que se contrate A todos los ingenieros Y ingenieras Que salen De las universidades canarias Para que ayuden A los pequeños Y medianos empresarios Todo el sistema urbano De Canarias Se ha construido ¿De qué manera? Pues en todas las áreas Periurbanas Están llenas De zonas comerciales O están llenas De lo que se llama Centros industriales ¿Por qué? ¿Por qué esos pequeños Y medianos empresarios No tienen llenos De placas solares Fotovoltaicas? ¿Cuántos suelos? ¿Cuántos techos Ociosos tenemos en Canarias Para que eso no se haga así? Y lo siguiente No estemos construyendo Entonces tú no eres partidario Pedro De parques fotovoltaicos En zonas ya degradadas Según En zonas degradadas Según los estudios Que tiene Ricardo Guerrero Y que tiene Roque Calero En Canarias No hay que destruir Ni un metro cuadrado Más de suelo Tenemos 200 kilómetros De suelos antropizados Ya transformados Para que se cubra Y si en algunos lugares Hace falta algo Que se haga en la periferia Los suelos ya industriales Que ya están Intertransformados Yo por ejemplo En la zona de los maros Donde ya hay molinos Donde hay ya industria Yo creo que hasta A mí me gusta Yo reconozco Que son De los pocos Me gustan los molinos Eso le da un aire De modernidad a la ciudad ¿Por qué no están En las zonas periurbanas En el área Donde además se consume Y evitamos Por suelo degradado Autopistas De que trasladen La energía ¿Por qué? La energía La máxima es Las renovables Tienen que estar Allí donde está el consumo Esa es la máxima Pedro Para la gente Que seguramente Muchos de los que nos están Escuchando Querrían estar En esa jornada ¿Cómo pueden hacer? Son de acceso libre Hasta que se El aforo Se complete ¿Pero cómo Se puede Uno apuntar? No hay que apuntarse A acceso libre Hasta que se Va a acceso libre Y cuando ya no quepan más Fuera Y van a ser online también También se van a poder ver Es una buena idea Porque yo ya que estoy Un poco viejo Prefiero ser Y online ¿Cuál es la dirección? Ya avisamos las direcciones Va a ser la de la cátedra César Manrique La del Ayuntamiento de Daría Y otra dirección más Pero va a estar en tres direcciones ¿No? Bueno Pues esa jornada Saturación turística Miércoles en Aría Verso de crecimiento Aría Miércoles 19 Arrecife ¿En dónde? En el Club Náutico En el Club Náutico No, pero La de Aría ¿dónde? En el Aljibe Ah, vale Y luego vamos a estar en Fuerteventura El viernes de 7 a 9 Bueno, como también nos están viendo En Fuerteventura Pues también que lo sepa Pedro, un abrazo Muchas gracias Venga Manolo Hasta el jueves Nosotros tenemos que ir también Pedro Hasta el jueves Venga, nosotros mañana Regresamos a la misma hora Y no es una amenaza Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes